Esta lista es la fiesta para todos los DJs, a tocar DJs, a tocar Los viejos, los viejos, sonidos inaudidos Y el saludo es para el sonido, emigrante latino, de David Mogollan La bocionera de Queens, Nueva York, y DJ Pepino, Mix Rico El saludo es para el sonido, emigrante latino, de David Mogollan Cholula, baila Cholula, canta Cholula, goza Cholula, hermosa Esta es mi tierra linda, Cholula, baña en la cumbia, cumbia, Cholula Sonidos inaudidos Los viejos Y para mis carnalitos que tanto quiero Pedro, Pedro, Juan, Oscar, Miguel, Fabiola, y Nayep Hasta Catrachos Esta lista es la fiesta para todos los DJs, a tocar DJs, a tocar Ah, ha, ha, ha... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los quiero. 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 Los quiero.